Voy a cantar un corrido, señores tengan presente Les voy a dar a saber, la muerte de los tenientes Les voy a dar a saber, la muerte de los tenientes Estos tenientes eran hombres, hombres de mucho valor Se mataban con cualquiera, sin tentarse el corazón Pero ese 9 de mayo, su suerte los traicionó Pedro y Prageris venían, venían de ver a un amigo Delante de Palomar, ahí fue lo sucedido Delante de Palomar, ahí fue lo sucedido Ellos muy tranquilamente, se fueron a ese lugar A esperar el autobús, que los habría de llevar A esperar el autobús, que los habría de llevar Se paró la camioneta, donde venían los tenientes Dijeron que se subieran, para poder darles muerte Dijeron que se subieran, para poder darles muerte Les pidieron las pistolas, que ellos se hicieron para atrás Le dijo a Pedro a Prageris, aquí nos van a matar Saca tu pistola hermano, hoy tenemos que pelear Mataron a los tenientes, porque así estaba de ley Se metieron entre el monte, para poderse esconder Se metieron entre el monte, para poderse esconder La fecha nueve de mayo, todos lo recordarán Se murieron los tenientes, por no saberse tantear Se murieron los tenientes, en el pueblo de Palomar Te dicen que soy un vago, que yo no merezco tu amor Que soy un pobre perdido, que no más he sido trovador Que engañado a las mujeres, que soy borracho y soy jugador Que estoy entregado al vicio, que nunca he sido trabajador Que quemadota, que quemadota, que quemadota les voy a dar En estos días, que quemadota, que quemadota Y si se oponen ellos lo verán, que quemadota Que quemadota, que quemadota, saliendo de la escuela te voy a llevar No importa lo que critiquen, si tú me quieres y yo también Que quemadota, que quemadota, que quemadota, que quemadota les voy a dar En estos días, que quemadota, que quemadota En estos días, pediré tu mano, estoy seguro que no se opondrán Que quemadota, que quemadota, que quemadota Saliendo de la escuela te voy a llevar Saliendo de la escuela te voy a llevar La fecha no se me olvida El 28 de noviembre, Roberto se despedía Del poblado de las minas La muerte lo perseguía Roberto muy enojado fue en busca de su cuñado Porque ese día iba a matarlo, pero las cosas cambiaron Pasó a traer su pistola a casa de su cuñado Fabián estaba en su casa, él tomaba con su gente Como ni se imaginaba que se acercaba a su muerte Como si lo presunjiera Él hablaba tristemente Cuando Roberto llegó Fabián ya se iba a dormir Porque ya era muy tarde Y a Cule sin importarle Le dio una muerte cobarde Al darse cuenta su hijo Corrió a vengar a su padre Armado de una escopeta Con valor le habló al instante Roberto tú les llamó Contigo voy a matarme Roberto tiró primero Tumbando a Jesús Nandí Le disparaba seguido Sin pensar que iba a vivir De pronto sintió una bala Que robo para morir Que robo para morir Ya me despido de ustedes Señor está aquí presente Esta desgracia pasó El veintiocho de noviembre Murió Roberto y Fabián Llévenlo siempre presente Llévenlo siempre presente Pueblo del Barzás Guerreros Fue testigo presencial Cuando desaparecieron A Cristóbal Sándová Lo mataron los armados El gobierno operar Fue Cristóbal Sándová En verdad fue un gran amigo Pero siempre fue terrible Con todos sus enemigos Se enfrentaban los soldados Cuando le buscaban ruido Allá en la tierra caliente En la costa y en la sierra A Cristóbal le decían Que cuidándose anduviera Porque los valientes mueren Cuando menos se lo esperan Él fue de Otatrán Guerreros Y se fue de este lugar Estuvo en la Nueva Delhi Municipio de Atollar Luego anduvo en muchos pueblos Por esa droga infernal Que Cristóbal Sándová Sin ningún inconveniente Porque en Balsas Porque en Balsas un sargento Lo llevó con el teniente Que se hicieron muy amigos Es lo que dice la gente Y de Balsas el teniente Y de Balsas el teniente Hacia el caracol le viajaba Para recibir la droga Que Cristóbal entregaba El dinero hizo al teniente Que a su amigo traicionara De San Miguel Toro Muerto, Toruapa Pueblo viejo y la guitarra Toro Muerto y otros pueblos Es de donde se sacaba Esa droga que Cristóbal Al teniente le llevaba Ya muy rico era el teniente Recordó su dignidad Secuestró con sus soldados A Cristóbal Sándová Y vendados lo mandaron Para poderse salvar Fue la esposa de Cristóbal La que lo identificó Y allá del pozo Meléndez El cadáver rescató Así terminó un valiente Por confiar en un traidor Aquí me siento a cantar Con cariño verdadero Versos que le compusieron Versos que le compusieron A don Valente Quintero Su querida le decía Valente que vas a hacer El mayor anda borracho Algo puede suceder Valente le contestó No te quedes con pendiente Valente Al cabo si él es mayor Yo también soy su teniente Valente llegó a ese bar Y mandó tocar el toro Música Si el mayor paga con plata Yo si él los pago con oro Música Los músicos le contestan No lo sabemos tocar Música Si no se sabe en el toro Boquenera Quío Bernal Música El mayor se le acercó Bastante muy disgustado Música Valente tú no eres hombre Eres más que ocasionado Música Valente le contestó Valente le contestó Yo no soy ocasionado Música Con esta cuarenta y cinco No respeto ningún grado Música El mayor le contestó Si a por el amor de Dios Música La tuya es cuarenta y cinco La mía quema treinta y dos Música Se agarraron de las manos Se apartaron de la bola Música Música Y en unos cuantos segundos Se oyen tiros de pistola Música Vuela, vuela, palomita Y si no vuelas, detente Música Estas son las mañanitas Del mayor y de valente Del mayor y de valente Música Música Domingo once de octubre El año noventa y uno En el pueblo del paraíso Algo grande sucedió Hubo un horrible aguacero Que a mucha gente asustó Música Como a las tres de la tarde El aguacero empezó El aguacero empezó Y como era normal Ninguno se preocupó Cuando vieron de repente Que el río pronto creció Música En mi estado de guerrero Hoy mucha gente comenta En el pueblo del paraíso Hubo una horrible tormenta En el pueblo del paraíso Y a mucha gente asustó Dejándolos sin vivienda Música El río se desbordó Por la colonia oriental Llevándose por su paso Árboles, casas y puentes Alambrados y corrales Que se arrastró La creciente Música 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 Otro río se desbordó Por la colonia instituto La gente que por ahí vive Toditos se asustaron Creían que era el fin del mundo Por eso muchos lloraron Música Un helicóptero vino Para ver lo del desastre Vino gente de la prensa Con ellos el presidente Unos cuantos federales Para auxiliar A la gente Música Ya voy a finalizar Sin ofender a ninguno Pero nunca olvidarán El susto que se llevaron De lo que dejó la tromba Solo recuerdos Quedaron Música Música Voy a contarle la historia Del rancho La Zamacola Murió José Juan Rodríguez Dejando tres viudas solas Música No salgas hijo de mi alma Porque te van a matar Tres hermanos ofendidos No te pueden perdonar Música Madre no les tengo miedo Porque también sé pelear Al único que le temo A Dios que me ha de juzgar Música No tuvo tiempo siquiera De disparar su pistola Sintiendo tres balas juntas Como si fuera una sola Como si fuera una sola Música Cayó con la cara al cielo Con tres balas en la frente Llegaron las tres llorando Música Para asombro de la gente Música Música Que tristes se ven Las torres del rancho Las amapolas Ya les cambiaron de nombre Se llaman tres viudas solas Música Música Por el bravo y su ribera Música 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 Voy a contarles Voy a contarles un caso Que en la historia va a quedar A un traficante famoso Lo acaban de liquidar Lo mató su propio hijo Sin poderlo remediar Música En el condado de Hidalgo Pado caro su delito El gobierno americano Mando sin saber a su hijo A que fueran a prendernos Los de la ley era cinco Música Música Llegando al punto preciso Y le marcaron el alto Pero rendirse no quiso Alcanzó a matar a cuatro Pero al conocer a su hijo Subió las manos en alto Música No hubo tiempo de pensarlo Aquel joven disparó Aquel joven disparó Y cuando iba a rematarlo También lo reconoció De rodillas y llorando Perdóname le dijo Música ¿Qué quieres que te perdone? Antes de morir le dijo Anda y dile a la corte Que tú no tienes delito El culpable de este crimen Ha sido el porco maldito Música Música Ya casi es de madrugada Ya casi es de madrugada Y vengo a cantarte mi triste canción Música Vengo a pedirte disculpa Vengo a pedirte disculpa Por lo que anoche pasó Música Ante el cielo que está viendo Que no te puedo mentir Música El amor de tanto tiempo El cariño que te tengo No puede acabar así Música No pude dormir sin verte No pude dormir sin verte Y vine a buscarte mi guitarra yo Música No quiero que te molestes No quiero que te molestes Y escucha mi pobre voz Música Ante el cielo que está viendo Que no te puedo mentir Música El amor de tanto tiempo El cariño que te tengo No puede acabar así Música Música Aborrezco ese amor que tanto amaba Música Lo aborrezco y con mucha razón Música Voy a echar sus recuerdos al olvido Música Aunque muera de dolor mi corazón Música Tú pensabas que en el mundo no más tú era Música Que sin tu amor yo me había de entristecer Música Por desgracia perdiste el deber Amor Amor quisiera que te sobra quien querer Amor quisiera que te sobra quien querer Música Aborrezco ese amor que tanto amaba Aborrezco ese amor que tanto amaba Música Lo aborrezco y con mucha razón Música Voy a echar sus recuerdos al olvido Música Música Aunque muera de dolor mi corazón Aunque muera de dolor mi corazón Música Tú pensabas que en el mundo no más tú era Música Que sin tu amor yo me había de entristecer Música Por desgracia perdiste el deber Música Amor quisiera que te sobra quien querer Música Música Paloma que andas haciendo tan solitita Música Si es que andas buscando amores aquí estoy yo Música Paloma piquito de oro chiquititita Música Música Que ganas de darte un beso con mucho amor Música Decirte cosas bonitas junto al oído Música Música Y hacer que te de brinditos el corazón Música Después abrazar tu cuerpo con estos brazos Música 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 Decirte cosas bonitas junto al oído Música Hacer que te de brinditos el corazón Música 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 Después abrazar tu cuerpo con estos brazos Música 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 Déjame que yo te quiera que te haga sentir muchas cosas de amor Música Música En este mundo no es bueno vivir sin cariño y vivir sin amor Música Música De que se admiran de mi si ando borracho de noche y día Música De que se admiran de que cuiden su vida y de que la mía Música Música A nadie le importa si yo ando tomando al fin que la vida es mía Música 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 Que soy sangre de su vida Música 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 Dicen que soy un borracho será mi destino mi mala suerte Música A nadie le importa si yo ando tomando Al fin que la vida es mía No habrá quien le duela más que a mi madre Que soy sangre de su vida Ay, qué admiración Le causa a toda la gente Dicen que soy un borracho Será mi destino, mi mala suerte Por hondo que sea el abismo Yo sé que voy a salir El día que venga la muerte Me quitará de sufrir De la tumba si no salgo Sé bien que será mi fin Por eso yo en esta vida Soy alegre y parrandero Me gusta gozar la vida También gastar dinero Guardarlo sería un pecado Ya muerto pa' que lo quiero Si Diosito me dijera Que voy a vivir cien años La vida sería distinta Sin penas ni desengayos Amigos no somos nada Y en cualquier rato nos vamos Amigos que están presentes Escuchen lo que les digo Gastar dinero es un gusto No es un dinero perdido Cuando estén agonizando Se acuerdan de lo que digo Amigos ya me despido Me voy a echar unos tragos La vida pasa volando Esto ya está comprobado Cuando menos de maquinas Puedes estar sepultado Si Diosito me dijera Que voy a vivir cien años La vida sería distinta Sin penas ni desengayos Amigos no somos nada Y en cualquier rato nos vamos